Feliciano Sánchez Cuevas es un migrante oaxaqueño, originario de la comunidad de Santa Catarina y Agüío. Desde muy temprana edad, junto a sus padres, dijo adiós a su pueblo natal y se dirigió a la Unión Americana en busca de una mejor vida. Ahí, al igual que miles de paisanos, trabaja diariamente para salir adelante y poner en alto el nombre de México. La razón fue por mis padres, porque ellos, ya ve que la situación en México, más que nada en los pueblos, es muy, más que nada la pobreza, para buscar un mejor futuro. Y pues nosotros, en aquel entonces yo tenía 12 años, 13 años, y pues ellos, nosotros vinimos con ellos, no nos quisieron dejar allá. Actualmente, ese hombre de 43 años radica en el condado de Orange. Se dedica a la limpieza, pero también es músico. A través de este arte, comparte un poco de la extensa cultura mexicana y también oaxaqueña. En el 2002, se cambió a un nuevo estilo, que se le puso nombre de Banda Reina del Sur, que es el estilo sinaloense, donde ahorita somos 14 integrantes y donde también ya se incluyen cantantes en esa banda. Y también como Banda Reina del Sur, seguimos hasta ahorita y hemos ido a participar en nuestro pueblo en tres ocasiones como Banda Reina del Sur. Explica que esta banda musical fusiona el estilo de banda sinaloense con piezas oaxaqueñas. Y se han posicionado en el gusto del pueblo migrante radicado en Estados Unidos. Si quieres conocer su música y datos para contrataciones, búscalos en las diferentes redes sociales. Como Banda Reina del Sur, Corte de Noticias.